El hijo de Pedro Ascanio Esta de San Juan en el Pica Pica 2 Que tiene como un imán Porque los que lo visitan y que los corran se van Por las sabanas del verso corre a mi potro alazán Y así enlazar con mi foga con cariño a Pariaguan Donde las mujeres son como flor de tulipán Por eso allá se quedó viviendo el compadre Iván Por una pariaguanera le dio y no fue Guateguán Le ha dado puro amor del bueno y todo de Gratiñán Antier yo los visité y me dijo ella en el saguán Que así feo como es mi compa se muere por su galán En cucharito y las garzas cuantos pendientes no habrán De los versos de este negro pregúntenle a Chiquitán Que en el banco y corre al viejo se la pasa con Damán Me le da un saludo primo cuando vea al cuñado hermano Yo que parrandía bastante y amanecía con Titán Cantando en el barajuste bebiendo y no era champán Era pura caña clara, tiempos que no volverán Pero todos esos recuerdos conmigo siempre andarán Por allá en Ciudad Guayana suena los ojos de Urián Que en San Felipe y Puerto Ordaz los Hernández brindarán Con los días de Guarantajaro todas las manos se dan Cuando en la cuarenta y seis ponen un parampampán Chely Salazar tú que andas siempre con Globis Marchand Denmele un saludo un pata guasipática como Irán Con Ismael Almanteco quisiera ir sin afán A saludar a la píldora y a parrandear con los Lans A parrandear con los Lans Maestro Ramón Copete vámonos con un Gabán Gabán, Gabán Gabán, Gabán Gabán, Gabán, Quensaraza, Johnny, Ron y Neida lo bailarán Y Neida lo bailarán Que esos dos cuando se prenden bailan hasta el Cebucán Y allá en la UNARE dos mil me guardan aunque sea pan Aunque sea pan en el Socorro y la Pascua tengo amigos como Albián Oscar Montañez y Chiche y el doctor Luis Calcurian Y si de falda se trata yo tengo más de un afán Y mi compadre también tiene más de un cordobán Tengo más de un cordobán En calabazas tengo uno y como tres en San Juan Y como tres en San Juan Y Tony López me dijo que el cerro de Pariapán En la capital del Huarico sigue siendo el Huachimán Milando a las muchachas todo el tiempo como un guardián Con los ojos más pelados que los de Richard Guarán Pero que no se le olvide de Famuro y Gavilán Comen de noche y de día si hayan un restaurán Si hayan un restaurán en Cazorla y Guayabal Con nosotros gozarán Con nosotros gozarán Oyendo a un par de coferos Y en la tierra de Germán De Germán Fla y Tarrero Ese me refiero a Camagüán Me refiero a Camagüán Donde Rosita Espinosa y que espera un alemán Para casarse con él Dicen que se lo traerán Espresamente de Apure Mejor dicho del Samán Dicen que se la pasa Todo si alguien una van Con más real que un compraburro Ustedes comprenderán Que esta negra es lo que busca Es aflojarle el justán A este museo aunque después El Catire Lecheplan El Catire Lecheplan Y en la Mercedes El Llano Paisano Alberto Guzmán Escuchando mi relato Algunos recordarán Algunos recordarán De cuando yo trabajaba Arriba un tractor Lailán Pa' ganarme cuatro fuertes En Guavinita y Román Allí yo escuché la historia Del renguito Garcerán Que de una pica de avispas Se le torció hasta el cardán Pero así que no fue así Me lo contó mi tío Bran Fue quitando una colmena En los copos de un cartán Que se le guindó del cuello Una banda de alacrán Una banda de alacrán Manuel Salvador Gutiérrez Préstame tu noche arranque Viecha una travesía De los Manueles Hazán De los Manueles Hazán A Santa Rita una finca Más allá de tu cusipán De Don Rigoberto Hurtado, Paparranteado, Superman Y ese es cuando sentaban A los padrote a Chiclán Téngame una cuerda lista Voy con mi compadre Hernán Voy con mi compadre Hernán Que canta unos pasajitos Como lo de Juan Farfán Con melodía de arrendajo Cristo fue y al caraván Otra cosa que yo quiero Que me mate es un caimán Un tigre también me sirve Sino un monurangután Que al cuero me lo encargó La reina es San Sebastián Para desfilar en la feria Y tenerlo es talismán Y si me preguntan Digo que se lo mando Tarzán Que se lo mando Tarzán Como dicen en la manga Mucha vista capitán Que el turno está que se acaba Y estos copleros se irán Nos vamos pero otro día De nuevo aquí nos tendrán Con una nueva revuelta Pero tenemos que irnos Porque Rafa es el volcán En Marina nos espera En Casa Edison Durán Con ellos vamos para Auca Cantandito un Guayacán Y en Quita y nos encontremos Con el Cholo y con Damián Que contrapuntean parejos Y no son Guarapuetán Son una brisa en la copla Convertida en huracán Se despiden dos copleros Con un dicho y un refrán Que si no hay cura en la iglesia Da la misa el sacristán Y el ya no es un solo ya No son muchos los que dirán Como lo dijo Bolívar Y lo repitió Gaitán Que Colombia y Venezuela Un solo pueblo serán Y así tengan diferencia Con la unión se abrazarán Y con el folclor llanero unida Siempre estarán